Acaba de una vez, de un solo gol ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Así son los fines de año Tristezas, amarguras Ya hay de todo Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal